¿Qué huelen mis queridos girlfriends? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo gameplay Ah, no, verdad, no es así, ¿verdad? ¿Qué huelen mis queridos girlfriends? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo gameplay, sí, creo que es el mismo Jejejeje ¿Qué huelen mis queridos girlfriends? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Rainbow Six Así es chicos, bienvenidos a un nuevo gameplay y pues bueno estamos ya se bien en una partidita ranked, ya saben que pues bueno todavía no me asignan lo que es mi rango, me faltan todavía 6 partidas para poder Cumplir lo que es el rango Y precisamente estamos en un arranque, estamos En el mapa de torre, lamentablemente Bueno, no es un mapa que sea mucho de mi agrado Aunque por lo menos ya lo sé jugar Ya sé por dónde moverme, que eso es lo que Más me agrada, ¿vale? Y este, pues bueno, venga, vamos a ver qué tal Se nos da, la verdad es que espero que me toque Un buen equipo, no traemos nada para abrir No traemos absolutamente nada Para abrir, lo cual eso está muy mal ¿Vale? Yo me iba a traer Al termita, pero dije, bueno, vamos a ver si alguien Agarra más al otro personaje Lo cual, bueno, creo que no Creo que nadie se lo trajo, en fin Así de que, pues ni modo Hay que jugarle tal cual, chicos Hay que jugarle tal cual y tratar de entrar Por otras zonas Vale, comenzamos lo que es la partiduca Comenzamos la partiduca y espero que me toque Lo que es un buen equipo, de verdad Que deseo mucho que me toque lo que es un buen equipo Lo pido por piedad Y estoy seguro que están en la sala De multimedia Ah, cabrón Ya ni siquiera sé calcular Ya ni siquiera sé calcular Voy a dar el salto Pero no, creo que no están en la sala multimedia Creo que están acá arriba Oh, vale, vale, vale Aquí están Vale, tenemos ahí a Capkan y Valky Ahí wey, tenemos a Libby Vale, el Capkan El Capkan Ha de ser nivel 2 O nivel 3, yo creo Lamentablemente ya no los podemos ver Déjenme ver Porque si no La verdad es que yo no quiero Aturdir a mis compis con una No quiero aturdir a mis compis Con una Con una cegadora Porque ya saben que Pues bueno, ya saben, chicos Que este Que mi mando sigue todavía fallando un poco Así de que Pues bueno, venga Si, acuerdas, wey Ya decía yo ¿No lo mató? Ay, wey No lo puedo creer En serio No lo puedo creer Ay, chingada Madre, cabrón Pero ¿por qué lanzas Las malditas cegadoras? ¡Corre! Ay, dios Dios, 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 dios De verdad, eh No lo puedo creer No lo puedo creer, wey De verdad, wey Vale Hijo de puta, wey Ay, túmbate Cabrón No mames Es en serio No lo puedo creer No lo puedo creer Uy, no Es que de verdad Es que de verdad Que no lo puedo creer, wey No lo puedo creer De verdad De verdad De verdad que no lo puedo creer Señores De verdad No lo puedo creer Y llevo cero bajas Porque no pude matar Al otro tarado Ay, qué coraje Me da eso De verdad Qué coraje me da eso No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Dios ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto a mí? Necesito un mando Confis Necesito un maldito mando De verdad Necesito un estúpido mando Perdón ahí por el soplido Espero que no haya Espero que no les haya roto Los dímpanos A alguien Pero bueno Vamos a agarrar Yo creo que voy a agarrar A la Frost No sé No, ¿sabes qué? Vamos a agarrar aquí Al eco La verdad El compi se salió El otro compi se salió No sé por qué se salió Igual y En fin Da igual La verdad es que a veces Tampoco todavía No acabo de entender A la gente de aquí De verdad No lo puedo creer No lo puedo creer De verdad No lo puedo creer Todo por quererme meter Por el estúpido hoyo En vez de quererme meter Por la maldita puerta En serio Ok, tranquilo Chavi Respiramos Inhalamos Y aguantamos Aguántala 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 Vale, vale, vale No quiero ni siquiera correr La verdad es que Ni siquiera quiero correr Porque no quiero No quiero correr Porque la neta No quiero lanzarles Una granada de impacto A mis compis Sinceramente No quiero No quiero Este ¿Cómo se llama, güey? Lanzarle Unas granadas de impacto A mis compis, güey Y que vayan a pensar Que es contra ellos, güey La neta, güey No, no quiero Vale 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 Perfecto Y no voy a ir No, porque ahí voy a Sí, a huevo Ya sabía, güey Ya sabía Que iba a hacer Sus mamadas Puto control Estúpido, güey La neta, güey Ya no sé por qué Pero ya Ándale, chavida Sí ¿Qué? O sea, no mames, eh, a huevo, güey Pinches balas valen pa' pura madre, compadre Pero bueno, en fin Es que de verdad que el control me desconcentra, chicos En serio, güey Es que es demasiado castrante, güey Es demasiado castrante, güey, jugar con un control Que no reacciona a lo que tú le estás ordenando que haga, güey De verdad, güey De verdad, chicos, de verdad Alguien cayó por el elevador, eh Alguien cayó por el maldito elevador A ver, vamos a ver si podemos ayudar a los compis Muy buena Vamos a ver si podemos ayudar a los compis Cayó otro Muy buena Y otra ayuda Me voy a llenar de ayuda El rey de las ayudas Wow Me dicen el rey de las ayudas Dio la vuelta Buena Muy buena Muy buena, chicos Muy buena, la verdad Vale Muy buena La verdad es que Es que de verdad, chicos No saben lo estresante que es, güey Jugar con un estúpido mando Que en vez de correr Lanza granadas, güey En serio De verdad De verdad Es demasiado Molesto esto La verdad Vale Ahora sí me voy a llevar A termita, güey Vamos a tener que Vamos a abrir Este Algo No sé, qué sé yo Vamos a poder abrir No, ¿sabes qué? Bueno, es que la verdad No sé si los chicos No, ¿sabes qué? Es que la verdad No lo sé No lo sé No sé qué voy a hacer Bueno, sí Vamos a llevarnos Al termita total Vamos a llevarnos A lo que es el termite, chicos Nos llevamos a termite Por favor Por favor, señores Por favor Por favore Por favore Por favor, estúpido Mando Mira, vean Vean, vean eso Es que de verdad De verdad No lo puedo creer, güey De verdad, güey Vale, ahora sí Están aquí en multimedia Están excelente esto Vale Vale, falta uno No sé Posiblemente sea la Valky Posiblemente sea la Valky Diez segundos Para la infección Cinco segundos El Sedax fue recuperado Vayan por la... Vale Vale Ok Bueno, ahora aparecimos Del otro lado Maldición Ahora aparecí Del otro lado No lo puedo creer El Sedax ya no está en nuestras manos El Sedax ya no está en nuestras manos Pero por qué ¿Por qué? ¿Por qué? Pero chingada madre Chingao Chinga ¿Puedes correr, estúpido mono? ¿Puedes correr, estúpido mono? No lo puedo creer, güey Es que es estresante, chicos De verdad, güey Es que es estresante, güey Ay ¿Qué? Se rindieron, güey No lo puedo creer, güey Si han re... No lo puedo creer, chicos No lo puedo creer De verdad Pues bueno, confis Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy, señores Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado La verdad a mí no me gustó nada Cero bajas Tres ayudas Y la verdad es que Es asqueroso Es asquerosa esta partida Pero bueno En fin, chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado Y si fue así Ya sabes Un buen like Se agradece Y ayuda bastante Y pues bueno Si no te has suscrito Te invito a que te suscribas Y actives la campanita Para que te llegue Una notificación Cada vez que suba Lo que es un suculento Gameplay de Rainbow Six ¿Vale? Así de que Yo me despido, chicos Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su piche Nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confis Recuerda seguirme En mi página de Facebook Y en mi canal de Twitch Que los vas a encontrar Aquí abajo En la descripción del video Así de que Nos vemos Nalguitas Que juegan Con mandos descompuestos Nos vemos, chicos Y hasta la próxima Bye-bye 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 Gracias.